Ahora el colombiano Frank Favra Pavón Se cierra Zuki, la pide Tevez, déjela a Tevez que está libre Pavón, muy amable Así está Tevez, le pegó la mano, sin intención, correcto Malinho Va Tevez, Tevez, Benedetto, Benedetto, tiene el gol, Pérez a punta y dispara, Pérez al arco Le queda Tevez, Benedetto Gol Gol de Boca, Benedetto Benedetto a los 31 Del primer tiempo, hay un expulsado en Gimnasia Hay un expulsado en Gimnasia y gol de Boca, todo en el 31 y medio Hay un expulsado en Gimnasia por un insulto a Malinho Carrera, me parece Creo que Ramiro Carrera por la protesta desmedida de una supuesta mano de Tevez Que hubo mano, no hay duda, el tema es que no hubo intención Dejó seguir Malinho, primero Pérez, después el arquero Arias, después Tevez Y finalmente Benedetto, a los 31, gana Boca en el bosque, Boca Juniors 1, Gimnasia 0, Benedetto Darío Benedetto, el autor del gol Se rompe el partido en un momento en el que Boca no tenía juego, mucho menos situaciones claras Gimnasia sí tenía empuje, sí tenía una intención más clara, pero tampoco cómo terminar esa acción Y de repente en la misma, la situación controvertida Tres jugadores de Boca que ganan la pelota en el área, eso también es a observar Cómo queda Gimnasia en el medio de la protesta Y no solamente la apertura, sino el 11 contra 10 No para el faro de protestar, con el cuarto árbitro, ahora con el línea Muy disgustado el banco de Gimnasia y creen que sí, que debió haber cobrado la mano de Tevez Acá la mano ya había pasado, acá se va a ver quizás por el ángulo Es una mano casual, abre los brazos, alguno puede decir, ocupa demasiado espacio A mí me parece que le pega en el muslo, se levanta y le va la mano